Bendita mi tierra, guanche, bendita desde aquel día que tu sol besó mi frente y aprendí a cantar folía. Por el azul de tu cielo y por el mar que te baña, bendita mi tierra, guanche, eres orgullo de España. Bonita la gran Canaria con el nublo por bandera, dorada fuerte ventura es lanzarote costera. La palma y gomera verde es hierro la legendaria, y el teide por Tenerife, bendita tierra canaria. ¡Gracias! Por el azul de tu cielo, y por el mar que te baña, bendita mi tierra, guanche, eres orgullo de España. Unida la gran Canaria, con el nublo por bandera, dorada fuerte ventura, es lanzarote costera, la palma y gomera verde, es hierro la legendaria, y el teide por Tenerife. Bendita mi tierra, guanche, bendita mi tierra, guanche. Bendita desde aquel día, que tu sol besó mi frente, y aprendí a cantar folía. Por el azul de tu cielo, y por el mar que te baña, bendita mi tierra. Bendita mi tierra, guanche. Bendita desde aquel día, que tu sol besó mi frente, y aprendí a cantar folía. Por el azul de tu cielo, y por el mar que te baña, bendita mi tierra, guanche, eres orgullo de España. Bendita la gran Canaria, con el nublo por bandera, dorada fuerte ventura, es lanzarote costera, la palma y gomera verde, es hierro la legendaria, y el teide por Tenerife, bendita tierra canaria. Bendita la gran Canaria, bendita la gran Canaria, bendita mi tierra, guanche. Por el azul de tu cielo, y por el mar que te baña, bendita mi tierra, guanche, eres orgullo de España. Unida la gran Canaria, con el nublo por bandera, dorada fuerte ventura, es lanzarote costera, la palma y gomera verde, es hierro la legendaria, y el teide por Tenerife, bendita tierra canaria. Bendita mi tierra, guanche, bendita desde aquel día, que tu sol besó mi frente, y aprendí a cantar folía. Por el azul de tu cielo, y por el mar que te baña, bendita mi tierra, guanche, eres orgullo de España. 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 Y en un tiempo yo era feliz, ignorando que es el amor, pero ahora que te conocí, que felices seremos los dos. Ven y ven y ven y ven, cariño mío, ven y ven y ven y ven, que yo te adoro, ven y ven y ven y ven y ven, rico tesoro, ven y ven y ven y ven y ven, acércate a mí. Si algún día yo fuera feliz, ignorando que es el amor, pero ahora que te conocí. Aunque transcurran los años, siempre me estaría acordando, de aquel que mato la burra, un día en el campo orando. Música Al acabar la vendimia, tengo que ir a preparar, un buen cuchero panario, para darles de almorzar. Música Por el pueblo de la Oliva, pasó un caballero honrado, hijo de buena familia y de padres estimados. Música Echando mil maldiciones, enfadado con el año, pues no caía una gota en el mes que estaba arando. Música Alguien se vino a acordar, la suerte se le ha hechado, pues yo no fui o no le he hechado, porque va muy mal el año. Música Cogió su yunta de burro, para tirar del arado, se hicieron horas de almuerzo, y pensó de comer algo. Música Cuando se acerca la fecha, iré al campo a vestimiar, se le pone a mi Manolo, Música Cogió su yunta de burro, para tirar del arado, y pensó de comer algo. Gracias a Dios que he comido, gracias que ya he terminado, gracias a Dios que maté, a quien me estaba matando. Música Ay, Canarias, la tierra de mis amores. Música Ramo de flores, que brotan de la mar. Música El rey, de belleza sin mar, son nuestras islas canarias, que hacen despierto soñar. Música Jardín, y bello jardín, y de mar siempre en flor, son tus mujeres rosas, luz del cielo y del amor. Música Música El corazón de los hombres, mis las canarias, mis las canarias, mis las canarias. El corazón de los hombres, mis las canarias, mis las canarias, mis las canarias. Música Por el amor de una isla, mis las canarias, mis las canarias. Por el amor de una isla, desde la cumbre bravía, hasta el mar que nos abraza. Música 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 Si pasas malos ratos, menos perdona, porque yo soy la dueña de tu persona. Pues si tú eres la dueña de tu persona, ven acá y dame un beso blanca, balón. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, a la media vuelta vamos a empezar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, a la media vuelta vamos a bailar. Música Música Eso de darte un beso no me conviene, eso de darte un beso no me conviene. Dos pasos no me conviene, eso de darte un beso no me conviene. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, a la media vuelta vamos a bailar. Música 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 Música